¿Cuál es la flor oficial de México? Estamos en la época de primavera, época de sol, de calorcito, de flores. Y por cierto, ¿saben ustedes cuál es la flor oficial de México? Pues no, no es ni el Sempasuzzi, ni la hermosa Nochebuena. Es la Dalia. Y resulta que por allá de 1963, un grupo de floricultores se acercó al entonces presidente de México, Adolfo López Mateos, y le propuso que esta flor, típicamente mexicana, la Dalia, fuese adoptada como flor nacional. Uno de los motivos era eminentemente económico. Se trataba de impulsar las exportaciones de esta bella flor. ¿Y a ustedes cuál es la flor que más les gusta? Yo soy Héctor Zagán, mi tutor arroba chizagalzagalconzeta. Y recuerden, se apereaude. Atrévete a saber.